Paldito 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 cabro Ah joder Pedro no me va a acertar nada chavo Paldito cabro Ya llamaste? Si se han llamado A la madre ¡JORI! Ja No, pero es mucho que no es mucho Mira... Hijo, yo, estamos estrellos, estamos estrellos pero horrible, vale. Yo escuché gritos y he hecho panzo y me he hecho... ¿Dónde está Johnny? No! ¡Hueso madre! ¿Dónde está? ¡Ajúdame el tajo! ¡Hierro! 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 si va a echar la cara al pelo, oye vamos a ver que carones mi vino, tu eres magrito la magrito no jodan, lo voy a tener, nos echamos, salio barato si oye y elfo gracias guay